Gana todo cuando se quita la ropa. Voy contigo, Paz. ¿Cuál es la fiesta más surrealista que has hecho en tu vida? La fiesta... ¡Uy, he hecho muchas! La más surrealista. Pues mira, la fiesta de la dilatación ayuda me a empujar. Estaba yo de parto. Estaba yo de parto. Y mi marido decía, estamos muy solitos en Barcelona. Te vas a poner de parto tú sola. Y el puto invitó a 30, 40 personas. Y ahora, claro, empezaron todas... Yo tenía una contracción y ahora me ponía yo. ¡Ay, ay! ¡Vamos a brindar! ¡Ya tienen contracciones! Y otro brind... ¡Cada cuatro minutos! ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¡Cinco minutos! Y otro brind, y otro brind. Y cuando llegó la hora del parto ya estaban todos como... ¡Estamos tan aguchitos! ¡Estamos tan aguchitos! Me refiero a estamos tan aguchitos. Que ya le digo a mi marido... Venga, vámonos para el hospital, que la niña está aquí. Y él me llevó a todos lados, me he ido al hospital. Yo tenía que parir la zarzuela. Y en un momento dado, llegamos y digo, el hipódromo. Digo, a ver, soy fea, pero un caballo no voy a tener. ¡Por favor! Me llevó al hipódromo. Y ahora, esto es verdad. Por favor, padre, ¿estás diciendo que te he llevado al hipódromo? Él dijo, sí, por eso me divorcié. Yo sabía que esto estaba condenado a muerte. Condenado a muerte. Y luego, cuando ya tengo la niña... Esto es verdad, ¿eh? Estoy yo allí en el paritorio, y el ginecólogo que está allí, está ahí abajo. Está así abajo. Y escucho... Y le digo yo a la Arbe, que estaba conmigo, y le digo, Arbe, ¿está estaba en la fiesta? Estaba en la fiesta. Y digo yo, ¿no va a tardar en salir la niña? Hasta que termine de decir, empujado, fíjate. Pero mira, la fiesta, todo es verdad, ¿eh? Tengo otra fiesta surrealista. Cuando me divorcié. Y esa la titulé, a la madre de quien hay que matar, a por lo que queda. ¿Cómo? Repíteme la otra vez. A la madre de quien hay que matar, a por lo que queda. Esa es cuando me divorcié, y él se cabreó conmigo y me dijo, hay que ver que has hecho una fiesta. Y digo, claro, me has dejado tú. Si dejo, soy yo la que te dejo, hago dos fiestas. Hice un castillo hinchable. Recomiendo a todo el mundo, pasados los 10 años, que no se tiren un castillo hinchable. Te desholla entera. ¿Tú lo has hecho? Mira, a ver, te digo un tobogán y todo el mundo, ¡ah! Mira, una fatiga. Te desholla, el plástico te lleva por delante. Bueno, al día siguiente parece que me habían pegado una paliza. Y era un castillo hinchable. Unas bolteretas, una fatiga. Digo, esta fiesta me ha costado caro. Sí, sí, yo hago muchas fiestas. Mira, y cuando cumplimos, bueno, cumplí un año del fallecimiento de Antonio, yo no sabía qué hacer. No sabía si hacer una misa o hacer una fiesta. Y como, sí, lo digo, porque como yo siempre he celebrado todo y he celebrado la vida y pensé que él se merecía que yo viviera ese momento como soy, con amor y con alegría. Y entonces hizo otra fiesta. Se llamaba El País de Nunca Jamás. Y le dije a todo el mundo que viniera vestido de gente que ha muerto. Tú no te puedes imaginar la de gente que ha muerto, Betín. Mira. Lola Flores, Michael Jackson, Marilyn Monroe, la de Chanel. Mi manager vino de Mahagam. Digo, ¿cuánta gente ha muerto? ¡Cuánta gente ha muerto! Y yo iba de Amy Winehouse. Y mi niña iba de Cleopatra. Y hicimos una fiesta muy bonita. Fue preciosa. Porque como siempre he vivido yo, con alegría. Y yo pienso que si él estaba allí, pues también estaría feliz, viendo como yo me planteo y vivo la vida. Es increíble. Porque lo importante es recordar a la gente con amor. Recordar a la gente. Hay que recordarla con amor. Es lo mismo y te duele menos. Si tú puedes recordar a alguien con amor y con alegría o recordarlo con tristeza y añoranza y eso te hunde. Como dice uno que yo conozco, y se te puede caer en un boquete o en una fosa. Cuesta menos levantarte de un boquete que de una fosa.